Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En la carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Frente a las dificultades de la vida, podemos encontrarnos en un callejón sin salida. No sabemos a quién acudir, o las personas que creemos nos pueden ayudar, finalmente no lo hacen. Nos sentimos abandonados, frustrados, y podemos incluso guardar cierto resentimiento a aquella situación o aquella persona que no nos es favorable. Llegamos a sentirnos solos e incomprendidos, porque por más que buscamos que alguien nos ayude, guardamos esa impotencia en el corazón, y vamos acumulando a lo largo del tiempo y de la vida, muchas situaciones que nos van hiriendo. En otras oportunidades, cuando hemos pedido ayuda a alguien, seguramente nos han puesto condiciones, o nos han pedido hacer algo a cambio de un favor. También puede habernos sucedido que no tenemos la confianza suficiente como para acercarnos a alguien y pedir auxilio. ¿Dónde podemos encontrar la ayuda adecuada? ¿Quién nos puede auxiliar sin intereses particulares, sin condiciones, sin tratar de aprovecharse de una situación que estemos pasando? La respuesta es única. Solo Dios es capaz de acogernos, recibirnos sin pedir nada a cambio. La palabra de Dios nos trae una luz brillante, que nos da esperanza, consuelo. Acerquémonos, dice la palabra. Eso implica una decisión personal. Yo puedo motivarte, invitarte a que te acerques a Dios, pero eres tú quien tiene que decidir acercarse. Acerquémonos es una invitación. Dios te está esperando. Solo tienes que ponerte en pie y buscar el rostro de Dios. Pero no debes de temer, no debe haber zozobra en tu corazón. Acércate confiadamente ante el trono de gracia, donde se derrama misericordia, bondad. En la antigüedad, los reyes que estaban en sus tronos, rodeados de todo su séquito, infundían temor. Y si alguien se atrevía a acercarse al rey para pedir algo, lo hacía tembloroso, temeroso, porque no sabía si ese monarca reaccionaría airadamente. Esto no sucede con Dios. El Señor es misericordia, es el príncipe de paz, es amor, perdón. Por eso tú y yo podemos acercarnos hasta este trono del rey de reyes, del señor de señores. Y él, en su majestad y bondad, nos recibirá. ¿Y qué podemos recibir estando tan cerca del trono de Dios? La promesa de hoy nos dice misericordia y ayuda oportuna. En primer lugar, el perdón de Dios, el gran amor restaurador que Dios puede devolverte una vida nueva, una dignidad nueva, un gozo y una paz que nunca antes habías experimentado. Misericordia de Dios para ti y para mí y para todo aquel que busca el amor perfecto. Y también es alentador saber que Dios no solamente está pensando en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando lleguemos a la vida eterna, sino que nos da una respuesta aquí en la tierra, nos da una ayuda oportuna. Dios lo hace así. Él quiere ayudarnos, Él se ofrece, su mano está tendida, simplemente tenemos que pedírselo. Él, que es el amo del imposible, está esperando que tú le pidas ayuda y en el momento oportuno, Él se manifestará en tu vida. Esta es una gran noticia para nosotros el día de hoy. Quiero invitarte a orar. Que prepares tu corazón, que vengas ante la presencia de Dios con humildad, con sinceridad y dejes que Dios pueda manifestarse en tu vida. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, abre tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios, nos acercamos a ti porque sabemos que tu corazón está lleno de amor y misericordia, de perdón y bondad. Nos acercamos no por temor, sino por amor. Nos acercamos agradecidos por la oportunidad que nos das de poder elevar nuestras plegarias el día de hoy. Nos acercamos confiados en que tú siempre nos darás lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos esa tranquilidad y esa seguridad que tú, Señor, siempre velas por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Y en primer lugar, venimos ante ti para pedirte perdón y decirte, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mis debilidades, mis incoherencias, por haberte dado la espalda, por no acordarme de ti cuando me iba bien. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y también vengo a recibir tu gracia divina. Delante de ti presento mis necesidades, las peticiones que guardo en mi corazón. A mis seres queridos por los que estoy rezando en este momento, te los entrego uno por uno allí, delante de tu presencia. Y te pido que me ayudes. Que me auxilies. Que me salves. Y que salves a mi familia. Te lo imploro. Te lo suplico. Amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ánimo. La ayuda de Dios viene en camino. El auxilio del Señor se acerca a ti. Tus oraciones están siendo escuchadas por Dios y Él enviará la ayuda oportuna en el momento adecuado. Sigue confiando y persevera en la oración. No olvides que estoy rezando por ti. No estás sola, no estás solo. El Señor te sostiene. Quiero pedirte que este mensaje lo compartas con otras personas, para que ellos también reciban la gracia, la misericordia y el amor de Dios en sus vidas. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.